C. Anthony, N. G. M. Antes de que te marches, dime dónde estarás para irte a buscar. Dime si te vas, ¿por qué no me vienes a nunca pensarte? En el daño que causaste, cuando te brachaste, tú te fuiste, me dejaste. Dime si te vas, para ir a buscarte, dime dónde estás, y a tus pies yo iré, como la primera vez, girl. No sé explicarte, mami, lo que pasó, fue mi naturaleza la que ganó. Pero eres tú la que yo amo, solamente tú. Dime si te vas, ¿por qué no me vienes a nunca pensarte? En el daño que causaste, cuando te brachaste, tú te fuiste, me dejaste. Dime si te vas, para ir a buscarte, dime dónde estás, y a tus pies yo iré, como la primera vez, girl. Solo te vas, te vas, te vas, te vas, pero tú sabrás que por ti me muero, mamá. Que sin ti yo no soy nada, solo dame la oportunidad, como barco en la deriva, como banco de papel. Así tú me tienes, nena, así tú me tienes, girl. Dime si te vas, para ir a buscarte, dime dónde estás, y a tus pies yo iré, como la primera vez, girl. Oh, si Anthony Angels, my creation, my creation. C'est Anthony Gia